Para nosotros también era una prioridad la seguridad ciudadana, por eso apenas asumimos, fue el área que pusimos en marcha, porque teníamos todos los recursos humanos, pero faltaba un poco de organización y coordinación para poder salir a la calle, al territorio, a cumplir sus funciones. Entonces, faltaban algunos detalles que ya los solucionamos y ya hicimos un lanzamiento el viernes pasado que se llama Operativo Verano Seguro y ya están en conjunto con la policía y en nuestra área, ya están en la calle haciendo prevención, educación y también, bueno, lo que no es correcto también haciendo avisos, notificaciones, no solamente para la seguridad, sino también para el orden social en general al pueblo. Pero bueno, aprovechamos, invitamos que estaban en la zona porque estaban en Villa María, así que les dije pasen por acá que yo los necesito para que nos expliquen cuál es la llegada y cuál es la funcionalidad de la nueva ley de seguridad que aprobaron hace poco la provincia de Córdoba. Y bueno, contamos con el secretario de Prevención, Lito Bevilacqua, y también, acompañándolo él, el vallesterense, que para nosotros fue un orgullo, Marcelo Marín, subjefe de la Policía de la Provincia.